Ahora vamos a ver lo relacionado al enunciado del trabajo del proyecto. Consiste en una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que debe suministrar el proyecto. ¿Como cuáles? Puede ser mineral de cabeza, quiere decir run of mine en inglés, resultado de la explotación solamente. Puede ser concentrado o puede ser refinado. Aquí también podemos incluir, como ya mencioné anteriormente, parte del proyecto. Por ejemplo, la etapa del desarrollo, la parte de la preparación, etc. Que no son propiamente productos, sino que son resultado de la ejecución de un proceso determinado. Que finalmente se puede medir en cuanto a longitud, en cuanto a sección, etc. Lo hace el patrocinador del proyecto, quiere decir el empresario. El enunciado del trabajo del proyecto, se puede ver en el esquema que está relacionado con el objeto, en este caso el producto que debe ser vendido. La calidad, la cantidad, la forma como va a ser preparado el producto para el envío. Puede ser en barco, puede ser en contentores, en fin. De qué manera va a ser condicionado en el transporte para la venta. Las condiciones de pago, por ejemplo. La parte del timing, o sea, el programa, el cronograma, cuándo comenzamos, cuándo terminamos. La cuantificación y los análisis que deben ser realizados. La instalación de comisiones, algunas formas de acceso, etc. La garantía, que debe ser considerado. La validación y la responsabilidad de los intervinientes. Por lo tanto, esos aspectos intervienen en el enunciado del trabajo del proyecto. El acta de constitución del proyecto. Ahí podemos ver, cuando se habla del acta del proyecto, se deberá indicar qué producto que queremos producir, qué queremos hacer. ¿Es para una etapa de prospección, exploración? ¿Es para una producción realmente del fierro a nivel de qué? ¿De concentrado o pellets? ¿O a nivel de, por ejemplo, cobre a nivel de concentrado o refinado? En fin, se dirá en ese acta del proyecto. Los objetivos. ¿Cuáles nuestros objetivos y nuestras metas? ¿Cuánto queremos producir exactamente? ¿Cuánto por ciento de cobre? ¿Cuánto por ciento de plomo? En fin, la parte de los objetivos y metas, se tendrán que considerar esa parte. La parte de aspectos que serán medidos. Las cantidades, las calidades, dimensiones, geometría, profundidad, toneladas, leyes, en forma porcentual o tal vez de otra manera. Porque hay muchos productos mineros que se pueden medir de distintas maneras dependiendo del mercado. Claro que existen criterios generales, sin embargo, existen algunos particulares que deben ser considerados. Algunos aspectos de restricciones, como se mencionó, será necesario indicar. Por ejemplo, ya dije, para un determinado producto, para un concentrado, por ejemplo, de cobre, probablemente el zinc no va a ser aceptado hasta ciertas leyes, cierta cantidad de leyes. Por lo tanto, se colocan restricciones en cuanto al producto, la autoridad de la gestión del proyecto, cómo va a ser, y naturalmente los participantes, los intervenientes, desde la parte, por ejemplo, de la gerencia. O sea, cómo va a ser conformado, si son accionistas, por ejemplo, a tres personas. De esos tres, ¿quién es el director? Y los otros, ¿qué cargo van a desempeñar? En fin, esos aspectos constituyen la parte relacionada con el acta de constitución del proyecto. La otra actividad es desarrollar el plan de gestión del proyecto. Es un proceso de documentación de las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes auxiliares del proyecto. Como podemos ver, esta parte de desarrollar el plan de gestión del proyecto está relacionado con la parte de la documentación de las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes auxiliares del proyecto. El plan de gestión del proyecto define el proceso de ejecución, el monitoreo, el control y cierre del proyecto. Quiere decir que está relacionado con la vida del proyecto. ¿Cuál es su propósito? Su objetivo principal es guiar la ejecución del proyecto. O sea, cómo debe ser ejecutado el proyecto. Servirá entonces como guía. El plan del proyecto asiste al gerente del proyecto en liderar el desempeño del proyecto. Como ya decía anteriormente, yo creo que el aspecto de ser jefe de un proyecto actualmente es considerado como pasa a liderar el desempeño del proyecto. Ahora, para desarrollar el plan de gestión del proyecto es necesario considerar qué informaciones y documentos de entrada necesito, qué herramientas se deben utilizar y qué salidas como resultado se obtienen. Como entradas, es necesario acta de constitución del proyecto que fue tratado anteriormente. Resultados del proceso de planeamiento. ¿Cuál es el proceso de planeamiento? Ejecución, monitorización y control y cierre del proyecto. Factores ambientales de la empresa. Aquí no se está hablando en un sentido de la técnica ambiental. No, estamos hablando en sentido del ambiente del sistema empresarial. Quiere decir que todas las cosas que están a vuelta del sistema como empresa. Ya se dijo, por ejemplo, los clientes, las comunidades, otras empresas que producen el mismo tipo de producto también están dentro de ese ambiente. Es necesario saber los procesos activos de la organización. ¿Cómo están los procesos organizacionales? ¿Están funcionando adecuadamente o no están? En fin, esa información es necesaria para desarrollar el plan de gestión del proyecto. Y la herramienta fundamental para esto es el juicio de los expertos, quiere decir, de los consultores. Y como salida tendremos el enunciado del alcance del proyecto como salida, como producto. Veamos el diagrama de flujo de datos en el desarrollo del plan de gestión del proyecto. Esta parte es una de las partes un poco más complejas. Por lo tanto, el diagrama que corresponde a las informaciones de entrada y las de salida es un poco más, digamos, complejo. Una información, por ejemplo, la definición del producto es necesario tener como entrada, digamos, el tipo de producto que se va a obtener, es necesario tener como información. De los controles, por ejemplo, de los productos es necesario tener en cuenta cuál va a ser el beneficio de esos productos que se van a obtener en el proyecto. Es necesario ver la parte de la organización empresarial, que también es necesario ver la estructura, la evaluación propiamente de la organización. El requerimiento de las informaciones para las compras, las adquisiciones, eso que nosotros denominamos las cotizaciones, por ejemplo. Cuáles particularidades en cuanto a calidad, en cuanto a precios, en cuanto a cantidad, plazos, etc. Es información para el desarrollo del plan de gestión del proyecto. Determinación de los gastos, por ejemplo, de los costos. Es necesario también informaciones del tiempo, la cronogramación o programa. Digamos, es necesario tener el cronograma del tiempo. El plan de, digamos, de la cualidad, de la calidad del producto, los procesos, cómo va a ir el progreso en la ejecución del proyecto, información importante. La parte del desarrollo del plan del recurso humano, la parte del plan de comunicaciones, la parte del plan de la gestión de riesgos, la parte del plan de adquisiciones, son informaciones necesarias para realizar el desarrollo del plan de gestión del proyecto. Y como resultado, tendremos nosotros el plan de gestión del proyecto. Y ese plan de gestión del proyecto va a servir o va a ser útil para varias actividades que están inmersas en el proceso del proyecto de inversión de minas. Que, por ejemplo, podemos hablar del control del proceso, del producto, la verificación, control de la programación, que puede ser, por ejemplo, utilizando los diagramas Gantt, o simplemente podemos hablar sistemas PERC-PM, por ejemplo, que permiten controlar los tiempos, o sea, acompañar adecuadamente. Control de costos, esto es importante. Para eso es necesario tener un plan de gestión del proyecto. Por lo tanto, podemos ver también en cuanto al resultado, al rendimiento de la calidad, el avance. ¿Cuál es el rendimiento que se ha obtenido, por ejemplo, en cuanto al uso de, podemos decir, explosivos? Pues, inicialmente se pensó con un factor de potencia determinada y finalmente resultó ser más. ¿Por qué? En fin, tiene que evaluarse el rendimiento. El rendimiento y el control de la calidad de costos, adquisiciones de proyectos, desarrollo de proyectos o de equipos de trabajo, la gestión de grupos de trabajo, distribución de información, etcétera, serán aspectos que requieren el plan de gestión del proyecto. Bueno, aquí podemos observar, hablando de la parte de planeamiento en proyectos mineros, un ejemplo de sondajes para la caracterización del depósito mineral. Allí, para nosotros saber en cantidad y calidad de un depósito mineral, bueno, inicialmente se habrá realizado algún estudio inicial. Como ya decía, utilizando métodos, por ejemplo, geofísicos, magnéticos, etcétera, para determinar zonas de interés. Y cuando ya determinamos que una zona es de interés económico, vamos a realizar este tipo de trabajo que son sondajes. Se notan ahí en la figura sondajes aproximadamente verticales, cada uno de ellos identificados a través de un código y, naturalmente, que cortaron durante el proceso el depósito mineral. Y, naturalmente, los trabajos de sondajes serán materia, digamos, inicial o información inicial para nosotros finalmente ubicar y determinar la ley del metal. Para ese fin, actualmente, existen programas o softwares especializados comerciales que ayudan en elaborar un modelo de bloques. De forma que podemos nosotros observar con mucho detalle qué es lo que está pasando con la distribución de los metales en este depósito mineral. Y ahí podemos ejemplarizar a través de esa figura, que es de modelo de bloques de un depósito mineral. Se puede ver ahí con claridad que el depósito mineral fue dividido en bloques. Por eso es que se denomina modelo de bloques. Hay programas informáticos que hacen este proceso actualmente, como, por ejemplo, el DataMine, el SurPack, MindSign, que es muy utilizado, GemCon, etc. Y podemos ver allí que hay bloques que tienen, por ejemplo, color algo azulino. Y al lado, podemos ver, entre paréntesis, estos corresponden de 0 a 1 gramo por tonelada de oro. Y permite zonificar. Por otro lado, de color naranja, entre 1 a 3 gramos por tonelada de oro. Ya podemos observar que de 1 a 3 ya es un poco menor, más predomina. Y finalmente, con leyes altos, de 3 a 20 gramos de oro por cada tonelada roca, ya se presentan solo en algunas zonas. Es un ejemplo de cómo nosotros identificamos, caracterizamos nuestro yacimiento mineral, nuestro depósito mineral. Y esta forma de modelar, usando la técnica de bloques, permitirá, entonces, cuantificar el volumen o el tonelaje total de reservas que hay en este depósito y determinando también las leyes correspondientes. Por ejemplo, reservas de 0 a 1 gramo por tonelada son tantos millones de toneladas. De 1 a 3, otros tantos millones. En fin, de 3 a 20 tenemos una determinada cantidad de toneladas de mineral. Ese proceso de modelamiento de bloques, quiere decir, el estudio del yacimiento mineral, será como el input o entrada, digamos, de datos, para nosotros comenzar a decir de qué manera, entonces, yo voy a explotar ese depósito mineral. Ahora, que viene la etapa del diseño o dimensionamiento de minas, que en este caso la figura muestra una explotación por el método de cielo abierto, o sea, método superficial, en inglés, open pit. Tanto se dimensionan, entonces, la altura de bancada, o sea, de los bancos, cómo va a ser el acceso, las rampas, con cuánto por ciento, con qué ancho, cuáles serán las maquinarias utilizadas para perforar, qué tipo de explosivos se usará, en qué cantidad, cuántos taladros dispararé diariamente para poder producir una determinada cantidad de tonelajes que he planeado obtener. Será necesario también estudiar la estabilidad de taludes aquí, cuánto de inclinación le voy a dar a mi pit, por ejemplo, de trabajo o final, cuánto va a ser, en fin. Todo ese proceso se realiza, entonces, luego de haberse caracterizado el yacimiento. Esto corresponde a una mina a cielo abierto. Otro ejemplo del planeamiento y control de operaciones de un proyecto minero. Esta es la técnica comúnmente llamada diagrama de Gantt. Es un proceso o de barras. Cómo hacemos nosotros, relacionamos nuestras actividades, que está en la parte izquierda, qué actividades las vamos a realizar, los podemos detallar con nombres, especificarlas, y luego, en el lado derecho, está relacionado estas actividades a través de barras al tiempo. Hay un ejemplo ahí, se indica para septiembre de 2006, octubre de 2006, noviembre, etc., y en la parte inferior se usan barras para indicar cuándo comienza y cuándo termina, de color verde, por ejemplo, y así. Después aparecen otros colores para poder especificar. Por ejemplo, aparece color amarillo. Está en la misma línea, por ejemplo, en la parte superior inicial, está en la misma línea. Quiere decir que ese trabajo, esa actividad, no fue realizado en el tiempo previsto, sino posterior. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con esto? Simplemente acompañar el control de tiempos. Ahora, puede ser que esa actividad no sea crítica. Si es una actividad crítica, ese atraso ocasiona atraso al proyecto en total. Cuando no es crítica, no ocasiona el atraso al proyecto. Por lo tanto, no importa mayormente en función a la finalización del proyecto en total. Un ejemplo del cierre de explotación de minas a Tajo Abierto, Open Pit Mining. Interesante observar en este ejemplo es que esta mina fue explotada y aparece ahí, en la zona del Tajo, una laguna. Y a borde de la laguna podemos observar áreas verdes con árboles, las zonas donde se depositaban escombros, por ejemplo, y relaves, en fin. También podemos aún ver la parte circundante de esta mina que fue explotada. Hay un río. Por lo tanto, se puede pensar que entonces había contaminación. Naturalmente que ha sido controlado adecuadamente y con el tiempo, lógicamente, con la precipitación pluvial, etc., puede tener influencia. Entonces, existe aquí, en este ejemplo, en este cierre de una explotación de minas a Tajo Abierto, sistema de monitoreo posterior al cierre. Para poder cuantificar, determinar si hay contaminación o no a las aguas que están al lado. Hay ejemplos de este caso en muchos lugares de que estas lagunas son utilizadas también para emprendimientos de proyectos de turismo. Quiere decir que se montan aquí sistemas de hoteles, en fin, de forma que hay una infraestructura adecuada para pasar unas vacaciones o para unas visitas turísticas que pueden ser realizadas. Eso ya tiene un fin de la sostenibilidad de esta mina para el futuro. Otra actividad es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto consiste en delinear el procedimiento sistemático para la ejecución del trabajo descrito en el plan del proyecto. ¿De qué manera vamos a proceder para realizar el trabajo? La mayor parte del tiempo y recurso financiero es invertido en la ejecución del proyecto. Yo mostré un gráfico de la vida de un proyecto minero y se observaba precisamente que esta es la etapa donde se invierte más. La etapa de ejecución gradualmente en la parte de la explotación propia se invierte más, más también es en esa etapa que se comienza a recuperar la inversión. Es dirigir y gestionar la ejecución del proyecto incluyendo los cambios aprobados, incluyendo la acción correctiva, acciones preventivas y preparación o sustitución del defecto determinado. Quiere decir que en la etapa de la supervisión y en control podemos encontrar algunos aspectos que necesitan cambiar, que necesitan direccionar de forma que el proyecto se desempeñe de la mejor manera posible. Quiere decir con un criterio de optimización, con un criterio de mejora continua. Por tanto, ahí aparecen esas actividades de medidas correctivas, medidas preventivas o en todo caso puede haber necesidad de sustituir el defecto identificado. Para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es necesario tener informaciones de entradas, tener herramientas y como resultado tener las salidas. Por lo tanto, vamos a ver las entradas. Es necesario plan de gestión del proyecto, es necesario tener conocimiento de los cambios aprobados, de los factores ambientales de la empresa, de los procesos activos de la organización. Cómo está, tiene que ser evaluado y esa evaluación sirve de entrada, sirve de información para dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Y como herramienta aparece siempre, más de una vez, el juicio de los expertos. Y también necesario, como herramienta, sistemas de información de la gestión de proyectos, de qué manera está estructurada la información de la gestión de proyectos, la base de datos importante. Y las salidas, productos entregables, información del rendimiento o performance, cambios solicitados, actualización del plan de los documentos del proyecto. Quiere decir que, como resultado de dirigir y gestionar la ejecución del producto, tendremos los productos que vamos a entregar, los productos que vamos a vender, los productos que entregaremos al dueño, por ejemplo, de emprendimiento del proyecto minero. Y el otro, la información del rendimiento, de los cambios solicitados. Qué cosas fueron necesarias cambiar, por qué, cuánto de cambio o cuánto mejoró la implementación de ese cambio. Y también, como resultado, será un plan de actualización de los documentos del proyecto. El diagrama de flujo de datos en la actividad de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, podemos ver en forma similar a las actividades anteriores, que necesita, por ejemplo, en la parte de la organización de procesos, la evaluación propia de la organización de procesos. Necesita, necesita información de los factores ambientales de la empresa, que está relacionado a la organización empresarial. Necesita, como información, el plan de gestión del proyecto, el desarrollo del plan, quiere decir el plan de gestión del proyecto. Y, lógicamente, en la parte de la gestión de la ejecución del proyecto, existen resultados, existen informaciones, y esas informaciones serán retroalimentadas para el plan de gestión del proyecto. También será necesario información relacionada al rendimiento integrado de los cambios identificados a través de la supervisión y control. Por lo tanto, como información de esa área, necesitamos los cambios, los pedidos de cambios aprobados, que sirven como elemento en dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Como resultado, tenemos la actualización de los documentos del proyecto, tenemos la parte de productos que vamos a entregar a los clientes, tenemos la actualización del rendimiento del trabajo durante el proceso, que van a ser utilizados en diferentes aspectos, en otras actividades que incluye esta técnica. Aquí se muestra un ejemplo de un proyecto de explotación de minas a cielo abierto, donde se ve la superficie original, se ve una forma geométrica del depósito en ese corte. Se nota también, aquí se puede observar los elementos de la explotación a cielo abierto, tenemos las vermas, tenemos el fondo de minado, tenemos el talud final del pit, tenemos una parte. Para poder explotar ese depósito que está con color un poco más oscuro, se tiene que remover roca estéril. Por lo tanto, ese trabajo de remover esa roca estéril, comparado con el valor de depósito, tiene que ser aceptable, tiene que dar un margen positivo, y solo así será rentable implementar este proyecto. Ejemplo de las actividades de ejecución del proyecto en la etapa de la explotación. Para poder explotar un yacimiento mineral, nosotros tenemos que realizar varias actividades operacionales. Aquí, en el ejemplo, se consideran tres fases. Arranque. En la parte inferior se muestra una máquina perforadora que va a realizar taladros. Normalmente se usan taladros verticales cuando el diámetro de los taladros son grandes. Luego de realizar la ejecución de los taladros con una malla determinada, pues tenemos que realizar la carga con explosivos. Normalmente, si no hay presencia de agua, podemos utilizar ANFO y luego realizar la detonación o el disparo. Esa sería la primera parte de la ejecución de la actividad de arranque. Finalmente, cuando ya tenemos el material arrancado, disparado, removido de su lugar, comenzamos a realizar la operación de carga en el frente del material acumulado. Luego realizar el disparo. La carga a los camiones. En el lado derecho ya está la, en forma conjunta, transporte invertido de material. Quiere decir que, luego de realizar la carga, el camión va a transportar el mineral de cabeza, o sea, run of mine, hacia la tolva de chancado primario. Por lo tanto, ahí acaba el proceso de la actividad de ejecución del proyecto en la etapa de la explotación. Y cada uno de estos procesos, tanto de arranque, carga, transporte invertido, naturalmente necesitan la participación de recursos humanos, equipos, materiales. Necesita tiempo, necesita controlar la calidad del producto, calidad del trabajo. Por ejemplo, en la parte de la perforación. Para nosotros será importante controlar la dirección. Si nosotros pensamos que el taladro tenía que ser ejecutado en forma vertical, tiene que controlarse. No debe existir mucho desvío. La tendencia debe ser a que se haga en forma vertical. Si nosotros en la etapa del disparo hemos dimensionado, por ejemplo, una carga específica de 0.20 kilogramos por tonelada, en la práctica no podemos ultrapasar, sobrepasar a eso. Si tenemos 0.3, tenemos que un poco ver qué pasó ahí. Tenemos que tomar las medidas colectivas adecuadas. Y en ese sentido, por ejemplo, la cuestión de la fragmentación de los bloques, el resultado. No pueden ser bloques grandes, como sabemos, porque cuando tenemos bloques grandes nos crearán problemas sobre costos, por ejemplo. Por lo tanto, la calidad de nuestro producto será medido a través de esos aspectos. En la parte de la carga y transporte, de igual manera, tenemos que controlar los ciclos operacionales. Para optimizar tiempos de espera entre la carga de un camión y otro, etc., ¿no? De manera que nuestra operación de carga y transporte sea optimizada, sea adecuada, sea a un menor costo posible. Aquí presento un diagrama de flujo muy resumido sobre las actividades de ejecución del proyecto en la etapa de beneficiamiento, tratamiento mineralúrgico. Bueno, yo había explicado anteriormente el proceso de minado o explotación. Tenemos el mineral de cabeza, la parte superior. Luego entra al proceso de chancado. Tenemos que disminuir el tamaño de los fragmentos de roca que fueron arrancados en mina. Luego pasa a la etapa de molienda, reducir a tamaños mucho más pequeños. Tenemos, dependiendo del proceso en este ejemplo, se considera el proceso de flotación. Luego tenemos el espesamiento y filtrado. Cuando nosotros realizamos el proceso de flotación, lo que estamos haciendo es aumentar la ley, digamos, del mineral que está siendo procesado. Quiere decir, las partes que nos interesan vamos a enriquecer y como resultado, lógicamente, quedan los residuos, o sea, los denominados relaves. Luego vamos a colocar, depositar estos relaves en un lugar apropiado y tendremos como resultado final el concentrado de un metal determinado. Que, lógicamente, comparando en cuanto a la ley del mineral y del concentrado, puede ser clomo, zinc, cobre, cualquiera de ellos, en la etapa de concentrado, las leyes naturalmente son mucho mayores, ¿no? Luego, si nosotros queremos vender a nivel de concentrado, los vamos a someter a secado y, finalmente, despacharemos para el destino. Quiere decir, para el mercado a donde estamos vendiendo o colocando. Veremos sistemas de información en la ejecución del proyecto. Tenemos en el manejo de los sistemas de información de la ejecución del proyecto una central de base de datos, en este caso, para manejo, por ejemplo, de riesgos. Viene de la parte de la implementación, viene información de la parte del cierre, viene informaciones de la parte de la definición del producto, viene de la parte del plan. En todo caso, todos esos documentos que contienen información serán consolidados en una base de datos del proyecto. Y también, en la parte de nuevos proyectos, pueden ser utilizadas estas informaciones o, en todo caso, retroalimentar a la etapa de planeamiento para mejorar cada una de las operaciones que se implementan durante el proyecto. Por lo tanto, puede ser retroalimentado o, entonces, estas informaciones pueden ser utilizadas para otros proyectos como referencia. Porque, normalmente, a las empresas mineras no se quedan solamente con un proyecto. La intención es crecer también, ¿no? Por lo tanto, tienen más de un proyecto y puede ser que aparezca proyectos un poco similares. Y, como consecuencia, las informaciones guardadas en la base de datos pueden ser útiles, pueden ser utilizadas en estos nuevos proyectos cuando se trata de planeamiento inicial. 4. Monitorear y controlar la ejecución de proyectos. Esta actividad consiste en monitorear los procesos del proyecto, evaluar el rendimiento del proyecto y detectar variaciones, que eso es muy importante. ¿Cuánto rindió y cuánto varió? ¿La variación es negativa o es positiva? Esos aspectos van permitiendo afinar, digamos, nuestros datos. Inicialmente, en la parte del proyecto, planeamiento, se utilizaron datos probablemente no exactos, porque en minería es así. No podemos nosotros decir que este dato que estoy usando va a funcionar al 100%. Más, cada vez que se ejecuta el proyecto, vamos obteniendo informaciones y vamos cada vez refinando, aproximándonos más un poco a lo que sucede en la realidad. Recomendar acciones correctivas. Si ha habido desvío, por ejemplo, en la cuestión de la perforación en la parte del disparo, el consumo de barras, por ejemplo, los bits fue excesivo, ¿por qué? ¿qué pasó? Entonces, tiene que recomendarse las medidas correctivas para corregir ese problema identificado. Analizar, seguir y supervisar los riesgos del proyecto para poder analizar, para poder acompañar los riesgos del proyecto. Existen varias técnicas y también existen programas en el mercado. Podemos usarlas para poder evaluar riesgos. Por ejemplo, puedo hablar de riesgos geotécnicos. Estoy en una mina subterránea donde existe riesgo de desprendimiento o hundimiento. Por lo tanto, puedo yo evaluar ese riesgo geotécnico. ¿Cuál es la probabilidad, entonces, que pueda provocar accidentes, que pueda deslizarse esa zona determinada? En esa parte, yo puedo realizar un estudio de análisis de riesgos y intentar resolver antes que acontezca. Mantener la base de información del proyecto. Anteriormente, se habló de la base de datos y en esa base de datos tenemos que mantener toda la información que obtenemos en todo el proceso del proyecto, que será útil, como ya decía, como información de retroalimentación o información para futuros proyectos. Suministrar proyecciones de costos y tiempos. Este es un aspecto importante. Proyecciones de costos y tiempos. De forma que evaluamos y acompañamos qué sucede con la parte de los costos y tiempos, porque finalmente la parte de costos, como sabemos, influencian demasiado en lo que es la parte de la rentabilidad del proyecto. Y la parte de tiempos también, porque puede ser que una empresa minera haya tenido un contrato de entrega, por ejemplo, de un producto determinado, o después de la ejecución de un grupo de actividades, realizar la otra. Entonces, si yo atraso en cuanto a tiempos, esas actividades pueden provocar pérdidas de millones, de millones de soles, euros, en la ejecución de un proyecto determinado. Por lo tanto, tiene que realizarse ese análisis, ese estudio, esa proyección de la sensibilidad de costos y tiempos. Supervisar la implementación de cambios, quiere decir que cada vez que yo voy a realizar el monitoreo y control, iré determinando algunos desvíos que suceden. Y esos desvíos serán resueltos a través de medidas correctivas, medidas de mejoría, de forma que requieren ser supervisados adecuadamente cómo, de qué manera están funcionando esas formas de implementar de los cambios aprobados. Lógicamente, los cambios no lo puede realizar el personal operario, no lo puede realizar el capataz. Lo tiene que realizar a nivel de la persona responsable de un área determinado, que es aprobar y luego ejecutar. Bien, en esta parte de monitorear y control de ejecución de proyecto, para informaciones de entrada, tendremos el plan de gestión del proyecto, que es la parte más, digamos, complicada del sistema. Informes de rendimientos, o sea, performances en todo aspecto, rendimientos de recursos utilizados, rendimiento o productividad, en este caso, de, por ejemplo, toneladas por hombre turno, en fin, para nosotros tener referencia cuantitativa de estos rendimientos. Factores ambientales de la empresa, cómo se está comportando los intervinientes ambientales alrededor de la empresa. procesos activos de la organización, cómo está el sistema organizacional. Se realizan evaluaciones cada cierto tiempo para evaluar cómo está funcionando la estructura organizacional. Por lo tanto, esas informaciones de la evaluación serán utilizadas como entrada para monitorear y controlar la ejecución del proyecto. Herramienta para este campo, la técnica recomienda el juicio de los consultores, de los expertos. Y salidas, tendremos los cambios solicitados, como documentos, plan de gestión actualizado, considerando esta parte del monitoreo y control, documentos del proyecto también actualizados constantemente, y, finalmente, tendremos esta actividad realizada, que es la parte de monitorear y controlar la ejecución del proyecto. El diagrama de flujo de datos en el proceso de supervisar y controlar la ejecución del proyecto, tenemos informaciones de entrada que aquí esquemáticamente se muestran. Quiere decir, por ejemplo, el reporte o informaciones de rendimientos, un área que está codificado de acuerdo a esta técnica como 10.5, de la parte de la organización empresarial, la evaluación de los procesos de organización, la intervención o el comportamiento de los factores ambientales de la empresa, entra como información, entra como un aspecto fundamental en el plan de gestión del proyecto, que corresponde a la parte 2, y existe una interacción de información entre el plan de gestión del proyecto y la parte del monitoreo y control de los trabajos del proyecto, como podemos observar, y, finalmente, tendremos los documentos del proyecto actualizados, los cambios autorizados, documentados, que podrán servir como información para otras actividades. Tenemos ahora la actividad de realizar control integrado de cambios. Consiste en que se ejecuta desde el inicio hasta el fin del proyecto. Como ya fue mostrado, la vida del proyecto comienza desde intentar en evaluar el valor económico del depósito hasta explotarla y cerrar el emprendimiento del proyecto. Por lo tanto, se realiza desde el inicio hasta el fin del proyecto. Identificar que debe producirse un cambio o qué sucedió. O sea, nosotros, durante la ejecución del proyecto, tenemos que estar preocupados que hay diferencias entre lo proyectado y lo ejecutado y identificar cuáles son los cambios que sucedieron, de qué manera fueron implementados la mejoría de esos cambios que aparecieron cuando se realiza el control. Influir en los factores de generación de cambios. Revisar y aprobar los cambios solicitados. Si se solicitaron los cambios adecuadamente o no, para poder evaluar y decir que efectivamente los cambios que fueron aprobados tuvieron un resultado adecuado y mejoraron el desempeño del proyecto. Gestionar los cambios aprobados. Mantener la integridad de la línea de base solo con cambios aprobados. Quiere decir que no podemos ejecutar el proyecto en cuanto se refiere a los cambios si no son aprobados adecuadamente. Revisar y aprobar las acciones preventivas y correctivas. Si se realizaron adecuadamente en momento oportuno, utilizando las técnicas adecuadas o no. En la parte de realizar control integrado de cambios, las entradas, las informaciones de entrada constituyen el plan de gestión del proyecto, los cambios solicitados, que están naturalmente documentados. Información sobre el rendimiento del trabajo, o sea, el performance del trabajo, no solamente del hombre, sino también de los recursos utilizados, las máquinas, materiales, etc. Factores ambientales de la empresa, quiere decir los intervinientes exteriores de la empresa. Cómo se comportan estos factores ambientales de la empresa. Evaluación de los aspectos organizacionales. Si el flujo de acción entre jerarquías superior, medio, inferior, etc. fueron adecuados. Qué medidas se tomaron para mejorar. En fin, son informaciones de entrada para realizar el control integral de cambios. Quiere decir, todo relacionado a los cambios que se realizan dentro del proyecto. Herramientas. Juicio de expertos. Reuniones sobre cambios de control. Es necesario, entonces, tener coordinación entre diferentes departamentos. Puede ser reunión solamente en un departamento, por ejemplo, geología, o puede ser reuniones a nivel de mina, entre diferentes secciones de mina, por ejemplo. O planeamiento con operación, explotación propiamente. O a nivel de procesamiento mineralúrgico o metalúrgico, ¿no? Realizar reuniones para tratar los cambios que se tienen que introducir durante la ejecución del proyecto. Y como resultado, salidas, tenemos las actualizaciones del pedido del plan de cambios. Es decir, que existe un plan de cambios y vamos actualizando. Cuáles cambios fueron realizados a la fecha. O sea, el punto de la situación. Al día de hoy, por ejemplo. Actualizaciones plan de gestión del proyecto y actualizaciones de los documentos del proyecto. Quiere decir que vamos actualizando todos los documentos relacionados no solo al pedido del plan de cambios, mas también al plan de gestión de proyectos y a los documentos propiamente de proyecto. Tenemos el control integrado de cambios, que es un diagrama de flujo que nos indica de qué manera funciona el control integrado de los cambios. Es necesario considerar como una información fundamental los planes del proyecto, los rendimientos, que ya hemos hablado, los requerimientos o pedidos de cambios, fundamental esos tres aspectos. Luego tendremos en consideración los lineamientos básicos de los planes, la revisión de la situación y el progreso en los cambios, determinación de referencias de los cambios ocurridos que han acontecido y las medidas correctivas necesarias que tienen que ser realizadas. Y finalmente podrá también, no solo servir para poder mejorar la parte operacional del proyecto, mas también serán aprendizajes para aplicar a otros proyectos que puede tener la empresa minera. El proceso del control integrado de cambios. Este esquema está mostrando más o menos parecido a lo que anteriormente se mostró. Es un ejemplo de pedidos, por ejemplo, de los cambios. Aquí más o menos relaciona con los documentos planeados y en este diagrama se pregunta si el cambio que se va a realizar es sensible o no. Y si no, pasa al cambio en el proyecto. Y si es, bueno, tenemos que evaluar el impacto que puede producir, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es ver cómo se administra o cómo se gestiona, digamos, el control integrado de cambios. Diagrama de flujo de datos en el control integrado de cambios. Hay muchas informaciones que tienen que ser utilizadas, como se puede ver ahí en el diagrama, relacionados todo a la parte de cambios, cambios pedidos en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Necesitamos, aquí en el diagrama indica, por ejemplo, el rendimiento, el performance del trabajo. Como ya había referido, no solamente el rendimiento humano, mas también el relacionar el rendimiento de los recursos utilizados. Por ejemplo, energía, puede ser máquinas, horas máquina, puede ser relacionado al material explosivo, de sostenimiento, en fin, toda esa información en cuanto se refiere a rendimientos. Lógicamente, como resultado, nos dan documentos actualizados en cuanto a los cambios que se han realizado, documentos propiamente del plan del proyecto, de la gestión del proyecto, que podrán ser útiles, como ya decía, como está mostrando también aquí en el diagrama, para poder utilizarlas en la mejora continua de la ejecución de nuestro proyecto, o ser utilizadas como un conocimiento para futuros proyectos a emprender. Cierre del proyecto. Es proceso de finalización de todas las actividades del proyecto. Quiere decir, en un proyecto minero, hemos explotado nuestra reserva, hemos agotado, digamos, nuestras reservas, y finalmente determinamos que ya no es interesante trabajar en esa zona, en esa mina. Por lo tanto, proyectamos el cierre del proyecto. Influye todos los grupos de procesos de gestión del proyecto. Todos los grupos de procesos de proyecto. De inicio a fin. Se debe garantizar la conclusión antes del cierre del proyecto. Se documentan los entregables. Quiere decir, los productos que hemos generado en el proyecto. Tienen que ser documentados. Las acciones y actividades necesarias son para satisfacer la conclusión. Transferir los productos para la próxima fase del proyecto, si estamos elaborando el cierre por etapas. Colectar registros de cada fase. Auditar el éxito o fracaso. ¿Ok? Eso es muy importante. Quiere decir que estamos generando información de experiencias, ¿no? Lecciones aprendidas y archivar los documentos. No los podemos dejar de cualquier manera. Antiguamente eso era común. Abandonaban. Por eso se llamaba abandono de minas. Ahora llamamos cierre de minas. Cierre del proyecto. Para cierre del proyecto, ¿qué documentos de entrada necesitamos? Necesitamos plan de gestión del proyecto. Entregas aceptados. Activos de procesos organizacionales. De qué manera funciona el sistema organizacional del proyecto. Y como herramienta fundamental, el juicio de expertos. Salidas. Transición del producto, servicio o resultado final. Actualización de activos de procesos organizacionales. Siempre en esta etapa o la etapa de cada actividad, la intención es actualizar información. Actualizar en todos los aspectos y en este caso de los activos de procesos organizacionales. El diagrama de flujo que corresponde, flujo de datos que corresponde en el cierre del proyecto, tenemos ahí indicado. Los productos o digamos que vamos a entregar, si fueron adecuadamente elaboradas y aceptados en el mercado. Informaciones de la organización, de la evaluación, del proceso organizacional. Eso entra como información y fundamentalmente, muy importante, la parte del plan de la gestión del proyecto. Y como resultado final, tendremos el producto o el servicio que nosotros vamos a dar a nuestros clientes. Ese será el proceso que incluye las entradas, el proceso mismo y salidas del cierre del proyecto. Bueno, aquí podemos observar un ejemplo de cierre de una mina a cielo abierto. Es una mina que fue explotada en el estado de Minas Gerais de Brasil. Aquí podemos observar que dice, aquí hubo minería responsable. ¿Por qué dice eso? Cierre de mina, recuperación de suelos y reforestación. Minas Gerais, Brasil. Rápidamente podemos identificar en la parte inferior. Tenemos bancos de explotación, talud final ya de la explotación, tejada de esa manera. Ya está en estéril, lógicamente. Se ha recuperado el cuerpo mineralizado durante ese método de OpenPIT. Y se restauró esa zona. ¿De qué manera? Utilizando plantas, técnicas adecuadas para eso. Ya tenemos vegetación. Y en la zona del Tajo tenemos agua depositada. Como digo, esa agua, naturalmente, que dependiendo de las condiciones del terreno, puede ser agua ácida o en todo caso puede ser básica. Y este tipo de, digamos, de cierre de una mina es común. Y aún, yo comentaba anteriormente de que esta laguna, por ejemplo, de agua, puede ser utilizado para fines de implementación, por ejemplo, de un área de turismo. Construir hoteles, sistemas de visita de las zonas, criadero de peces, por ejemplo, etcétera, que finalmente puede generar ingresos económicos para los pobladores de esa zona. Gracias. 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 Gracias.